Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén pasando un excelente día, me siento demasiado raro Y es que estoy usando por primera vez mis Airpods Pro Wow, parces, son una locura, o sea, te los pones Y no sientes absolutamente nada de ruido de fondo Es demasiado raro, no sé si esto se vea mientras estoy grabando Pero aparte de eso, acá puedo configurar si quiero que me entre el ruido de fondo o no Ahí escucho, wow, me siento hasta como si tuviera un micrófono Es demasiado raro, pero bueno, vamos a dejarlo acá en cancelar ruido, no va a entrar nada de afuera Así que vamos allá a lo que vinimos el día de hoy Pero no sé, tenía que compartir esto con ustedes Es más, cuando activé que entrara ruido siento que hay bastante ruido de fondo Así que espero que ustedes entiendan y pues no puedo hacer mucho que digamos Espero que también entiendan si estoy hablando muy duro Pero es que me tengo que acomodar a esto, pero es una locura, baby Bueno, en fin, hoy termina Acción de Gracias Chao, ven, no da más, adiós evento Y pues bueno, con mi química por decirlo así No es que pueda ser mucho, siempre perdí ahí unos 5 partidos La verdad, quería haber conseguido más puntos Pero bueno, no se pudo, vamos a reclamar estos Les cuento que gasté solo un torneo O sea, el que nos regalan Y gasté uno de 1200 gemas más o menos, que es así Y pues baby, ¿qué les digo? Con esto ajusto, vamos a ver cuántos puntos ajustamos Si no estoy mal A justo 90 puntos Pues no está mal, la verdad Podemos ir por este hermoso jugador O podemos ir por este Bueno, es que por este sobre todo Ya quisiéramos todos ir por este Pero, no menos O sea, es complicada la cosa Porque sacarle química a este hombre Wow, muy difícil, la verdad Y la verdad es que las monedas tampoco es que me parezcan Como que, wow, qué montón de monedazas Qué locura, qué ricura, qué sabrosura Entonces, no sé qué hacer, parce ¿Qué opinan ustedes? Aunque siempre nos podemos llevar unos cuantos millones de monedas acá Hmm, muy interesante la cuestión, baby 4 por 3 es 12 Nos llevaríamos 1.200.000 monedas Yo creo que este jugadorazo Vamos a ver cuánto vale Roldán Si no estoy mal, yo ahora lo estaba buscando Yo creo que vale más o menos eso 1.200.000 monedazas Vamos a ver Roldán Rápido Que se nos va a acabar el tiempo Roldán Y vamos a ponerle acá que es 89, baby Bueno, bien, podemos conseguirlo desde 1.100.000 monedas Hmm, yo la verdad pensaba conseguirlo Pensaba conseguirlo Y llevarme Luego venderlo, parce Y así poder conseguir buenas monedas Pero viéndolo acá bastante bien Lo mejor es ir por las monedas directamente No nos vamos a complicar, parce Me gustaría que ustedes en los comentarios me dijeran Qué consiguieron acá Y Qué me recomiendan hacer con las monedas que tengo, baby Uy, parece que así lo compro Vamos allá Vamos por estas moneditas Vamos, baby Se vienen Ahí está 300.000 monedas Vamos por otras 300.000 monedas Ya son 600.000 monedas Muy bien, muy bonito Vamos acá ¿Quién dijo yo? 900.000 monedas Y 1.200.000 monedas Yo creo que era lo mejor que podía hacer acá Aunque también podía recoger unos cuantos refuerzos de habilidad Hmm Pero No lo sé, amiguito Sinceramente Con estos 5 puntos no puedo hacer Nada Lastimosamente ¿Cuánto tengo? Tengo 10 puntos Así que vamos a ir por estos refuerzos de habilidad Lo que dicen Vamos por más monedas Serían Vamos por más moneditas ahí de una De afancito Eso se va a acabar Faltan solo 2 minutos Y pues baby Era lo que les quería mostrar el día de hoy Quiero ver que sale ahora Yo me imagino que no va a salir nada Porque ya tenemos la Champions Ya hay varias cositas ahí Así que quedamos con 3 millones de monedas Que me recomiendan ustedes para hacer Para comprar Eh Lo estoy viendo complicado Para la química de mi equipo Men O sea Tengo que cambiar a este hombre Hay que cambiarlo ¿Cuál es la cosa? Que me pongo a buscar El EI de la De la ¿Cómo es que se llama? De la Santander Y Para si todos son supremamente caros Por acá este man también lo tengo que cambiar O sea hace química solamente por Porque Es del mismo evento de estos hombres de ahí Este man Es que Tengo jugadores de todas las ligas Y está pelle para subirle Lo que es la química a mi equipo Papá Ahora vamos a hacer algo Que Acá está Mi hermosa liga Y vamos a mirar Las solicitudes Gestión de solicitudes Voy a escoger al azar Mira este man Lionel Messi con 95 Este 89 O 94 Hay locos que tienen buenos equipos La verdad 91 por el lado de acá Algunos locos me dicen que no la encuentran Me parece bastante raro Mira acá tengo estas solicitudes Vamos a darle a este man de 83 Vamos a darle oportunidad a todos No crean que es que voy a elegir los mejores Pero bueno Vamos a elegir a este 87 Pero si parce Para todos Hay A todos los voy a ir recibiendo Mira por ejemplo Este de 82 Ya de 76 Y me parece como que Menos que Apenas descargaste el juego O que O como es la cosa Pero voy a ir recibiendo Todas las solicitudes Ya son las 2 de la tarde Vamos a mirar Que es lo que pasa Acá en este juego Ahí van llegando poco a poco Ahí van llegando poco a poco Ahí le damos bienvenida a algunos locos Un abrazo Gracias por venir Tengo que llenarla obviamente Y acá tenemos El evento ya se acabó Chao pescado No hay más Así que no hay mucho para hacer La verdad La verdad Es que parce Llevo 6 victorias Me quedan 20 partidos Y Y que tristeza Aparte Porque sinceramente Siempre me encuentro gente Con una química Bastante brutal Y me revientan Me dan la pela No sé Cuídense mucho En los comentarios Todo lo que quieran Que me vaya muy bien Que no les quise un tren Y nos vemos en el próximo video Suerte ¡Gracias!